Esto es una producción de subterráneos.com.mx Lo más triste es el salir del país, pero ya que no he salido, hay muchos millares de emigrados en el mundo que no se acuerdan de los que dejaron en su país de origen. Estos braceros de Puebla sí se acuerdan de sus familias. Para mí es todo lo que puedo decirles y no he visto nada de la exposición y no puedo opinar que hay, no voy a encontrar, no sé quién soy yo, aquí vengo aquí, no sé. Soy un braceros más que vosotros, pero en México. Muchas gracias. Nada es que vengo de Atlixco aquí, viviendo más que el paisaje. Entonces apenas se va a topar con la exposición. Y vivo en un lugar de maravilla del Estado. Estoy orgulloso de vivir en el Estado de Puebla y sobre todo en Atlixco. Las ciudades a mi edad ya no me llaman la atención. Con más casas o menos casas, más altas o más bajas. Pero el clima de Atlixco es un clima excepcional. Es un orgullo, es un placer que a esta distancia de años todavía sigan sirviendo nuestras fotos para algo. Atendió a los fotógrafos. Ya llevan dos siglos de fotografía. México no tiene todavía un reconocimiento de derecho al doctor a esta fecha. Cosa que yo he luchado enormemente. Nunca se podía acercar. Esto es una muestra. Yo tomé esta foto cuando matan a este muchacho en una manifestación del primer de mayo frente a Bellas Santos. Pero no faltó un maestro, un genial maestro, que fue amigo mío, que me plagia y me copia y me hace sin previo permiso mi fotografía en este cobalto. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Cuando me tiene sin cuidado la publicidad que puede tener este señor, que tuvo o la que puede tener alguien. Porque no es respeto al derecho de un autor. Se trabajaba muy lejos. Muy lejos. Cuando nosotros llegamos con las leicas y con los telefotos, que trabajábamos los toros y el box con los telefotos, hacíamos primeros planos de poncho, o hacíamos primeros planos de un pintor, los ojos solos, las brochas, y las brochas solo es la mano, como se hizo a Diego Rivera, los reportajes y a Siqueiros. No interesaba el cuerpo todo del caballero, interesaba el primer plan del artista. ¿Por qué hubo el mejor fotógrafo del mundo, del mundo, en filtros y en fotografía, don Gabriel Figueroa? ¿Por qué las películas de hace años, que esas películas hicieron a María Puebla, hicieron a Lindy Fernández, hicieron a Dolores del Río? Esas películas las hizo el fotógrafo. Haber saltado a los placeros, por la noche, estar un brinco, sacar la veja, caer al otro lado, y la migra, a lo mejor, con los faros de los coches, iluminándolos, y pues tapón, los que se agarraban allí. Por cierto, hablando de muertes, voy a darme un secreto, los secretos son, por lo regular, a vosotros. El día que me muera yo, mis tenizas van a ir al Popocatépetl. La primera vez que lo digo en público, quiere decir eso el cariño que tengo a la tierra donde estoy viviendo. A México le llamo porque lo conozco todo ello, de pie a pie, pero Puebla no había tenido el gusto de vivir. Y ya se quedó aquí. Había un concepto, hace muchos años, de los poblanos. Sí. Muy bien expiso, muy bien colocado, y muy bien expisitado. ¡Polarín, por lado!